Yo fui sanado con su sangre, libre camino por su sangre Soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi padre Yo fui sanado por su sangre, libre camino por su sangre Soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi padre No hay que temer, él me cuida, con su poder me da vida No hay que temer, él me cuida, con su poder me da vida Fuego sale por mis labios, de lo vi me levantaron pa' avergonzar a los sabios Y el camello pasó la aguja, el rico pudo dar un cambio de muerte Pasea la vida por la sangre del calvario y donde están Los que decían que no me iba a salvar Los que decían que vendí mi alma y casa tan por fama y dinero Eso dijeron, fariseos modernos Ustedes van a arder en el infierno No son zapatos más grandes de lo que el calcio El ego es caminar por el fuego descalzo Hay gente que son tan falso Y lo más falso es que no reconocen que son unos falsos La voz de Juan se levantó en el desierto La mía en este último avivamiento Anunciando a Cristo y su evangelio ¿Quién va a pararme que pueda? Con sus manos atrapar el viento Yo fui sanado con su sangre Libre, camino por su sangre Soy diferente a lo que era antes Gracias a la gracia de mi padre Yo fui sanado por su sangre Libre, camino por su sangre Soy diferente a lo que era antes Gracias a la gracia de mi padre No hay que temer Él me cuida Con su poder Me da vida No hay que temer Él me cuida Con su poder Me da vida Eso es real Tenía anemia espiritual Se abrió el cielo con poder Llegó un donante celestial Medio una sangre especial Que me libró de todo mal Dijo, sígueme La salvación es individual Y así lo seguí Creyendo en mí Puerta a mí si crees o no Si vive Dios en mí Ninguno va a llevar mi cruz Ninguno va a pagar mi luz Ninguno en el juicio final Me salvará solo Jesús El que puso su vida por mí Hasta incluso uso Su espíritu pa' liberar al recluso Me sacó de las tinieblas Viene a buscar su siembra Quien está firme en la roca Hermano mío, nunca tiembra El todo poderoso Que me hace más fuerte El único ser que le dio muerte a la muerte Abraham vio al invisible Yo he visto lo imposible La fe la hace posible Vive el que lo recibe Yo fui sanado con su sangre Libre, camino por su sangre Soy diferente a lo que era antes Gracias a la gracia de mi padre No hay que temer, él me cuida Con su poder me la pida No hay que temer, él me cuida Con su poder me la pida Confía hoy en las manos de Jesús Hola, hola, hola Bienvenidos a estudiar la palabra de Dios Por supuesto que debe de ser siempre nuestra prioridad En esta ocasión no voy a enviar saludos a un lugar en específico Sino a cada uno de ustedes les doy las gracias Porque más que para mí Es para cada uno de ustedes La bendición de poder unir el conocimiento de Dios De poder conocer a nuestro Salvador Y si alguien desea recibir saludos de forma especial Escríbeme Y les estaré saludando en los próximos videos Hoy vamos a estudiar un bonito pasaje allí En el libro de Apocalipsis Capítulo 3, versículo 20 Acompáñame Dice la palabra de Dios Mira, ya estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Yo entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo ¿Quién está hablando acá? El Señor Jesús Dice, ya estoy en la puerta Ya estoy acá, estoy llamando ¿Pero a cuál puerta? ¿En cuál puerta está llamando el Señor Jesús? En la puerta de tu corazón Oye tu voz Oye tu voz que te habla a través de su palabra Que te habla a través de estos videos Que te habla a través de la naturaleza El Señor desea hacer parte de tu vida El Señor dice Si alguien oye mi voz ¿Escuchas la voz de Dios? Abre la puerta Esa puerta solo la puedes abrir tú ¿Por qué?